La señora, la señora Monti Rodríguez, está viviendo sola la señora y bueno, ha fallecido. Los familiares no tenían contacto con ella desde hace unos días. Una historia de terror ocurrió en nuestra ciudad. A una anciana de 86 años la encontraron muerta casi un mes después de haber fallecido. Vecinos aseguran que hacía mucho tiempo no la veían, pero que al no relacionarse con nadie no le llamó la atención. Cuando entró la policía estaba sentada en plena descomposición. Nos hemos apersonado a la fiscalía, bueno, hemos pedido una orden de allanamiento porque no tenemos contacto con la señora y cuando vinimos nos encontramos que había fallecido. Ha fallecido de muerte natural, el señor tenía 86 años y bueno, acaba de llevársela después de todas las actuaciones de la fiscalía, se la llevaron para hacer la autopsia de rigor y bueno, posteriormente la entrega del cadáver para su sepultura. ¿Cuánto hace que se calcule que habría fallecido? Porque se habla de entre un y dos meses. Alrededor de un mes y medio más o menos habría fallecido, sí, que es la fecha desde que no tiene contacto la familia con ella. Por ahí lo que llama la atención justamente es que haya pasado tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta por ahí que había fallecido. Sí, lo que pasa es que la señora no tenía contacto con la familia, estaba alejada de la familia y bueno, a falta de noticias de ellas, bueno, se requirió esto más o menos cuando surge la cuestión de que habían sacado el medidor de gas y ahí precipitó un poco toda esta historia. Ah, o sea, cuando se quedó sin gas empezaron a pensar que podría estar pasando algo. Era algún problema y bueno, efectivamente estaba, la señora había fallecido. ¿De los vecinos no se sabía nada? Porque seguramente también hacía mucho tiempo que no la veían. No, 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 nadie la había visto desde hace aproximadamente un mes, un mes y algo, nadie la había visto. Una señora que tampoco inclusive salía mucho, estaba bastante sola en su casa y bueno, nadie la había visto nada. Nada hacía presumir esto hasta ahora. Así que bueno, ¿qué es lo que se hicieron? ¿Tuvieron que llamar a la policía para que pudiera abrir la puerta o cómo era la cuestión? Sí, sí, vino la policía con orden de la fiscalía de turno y bueno, se abrió la puerta, se encontró a la señora que ya había fallecido y bueno, se llamó a la compañía Pabioti para la remoción del cadáver y la autopsia de rigor.